¡Suscríbete al canal! La conocías mucho mejor que yo. No supe ayudarla. Ojalá hubiera podido hacer algo. Tú no tuviste la culpa. Fue un accidente. ¿Qué tal, cariño? ¿Dónde estás? En el coche, volviendo a París. Me quedaré allí dos noches. Voy a aprovechar para ver otras propiedades. Tú y yo somos parecidos. Tenemos las cosas claras. ¿Cuántos años te pueden caer por un crimen pasional? Si es un crimen premeditado, sin ninguna circunstancia atenuante, el máximo. ¿Quieres decirme algo? ¿Qué harías tú si yo te engañase? Te mataría, cariño. Sé con quién estás. ¿Y qué estás haciendo? Señora, ¿podría ayudarme? Pide perdón. Pide perdón por todo. Pide perdón por todo.